Un saludo a todos nuestros amigos de danza en red.com Los invito a todos que subamos, compartamos información Démosle a conocer al mundo, que es nuestro folclor, que es nuestra tradición Que es nuestra cultura Difundamos, no lo tengamos debajo de nuestro brazo Démosle conocimiento a todo nuestro planeta, a todo nuestro mundo De lo hermoso que es nuestro país